El precandidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, fue denunciado ante el Consejo Nacional Electoral presuntamente por realizar proselitismo político antes de la fecha estipulada. La ley prohíbe la publicidad de expectativas y vemos que en Valledupar hace más de dos meses se ha venido promocionando un logo el cual identifica a este candidato, lo cual va en contra de la ley. Igual lo están haciendo algunos candidatos a la asamblea, algunos candidatos a la alcaldía y se van a erradicar aproximadamente ocho quejas, entre ellas contra el candidato Alex Pana, que también está aspirando a la asamblea, ya tiene publicidad antes de tiempo. La ley dice que la publicidad se puede hacer tres meses antes de la jornada electoral, es decir, a partir del 29 de julio. Y sin embargo, tenemos que varios de estos candidatos a la asamblea, al Consejo y a la alcaldía, tienen publicidad desde hace más de cuatro meses. La denuncia va con algunas fotos que se hicieron y con unos videos de carros rodando en las vías donde tienen esta publicidad. La renuncia se erradicó en el día de hoy, 22 de julio, para dejar constancia que la publicidad se está haciendo antes del 29 de julio. Con fundamento en ello, el Consejo Nacional Electoral por lo menos debe sancionarlos económicamente con una sanción bastante considerable. ¿Qué pasaría ahí en este caso? No, sanción penal no, pero sí una sanción administrativa que daría el Consejo Nacional Electoral y que, por qué no, podría estar hasta inhabilitándolo por hacer publicidad antes de tiempo.